Las fechas 13 y 14 del baloncesto profesional colombiano dejaron una victoria y una derrota para el cuadro Búcaros en su doble visita al Coliseo Iván de Medud en Medellín, donde enfrentó a Academia de la Montaña, el líder del torneo hasta ese momento. El equipo de Academia es un equipo excelente por algo va de líder en el torneo, tenemos un gran respeto por él, muy buenos jugadores y un técnico muy conocedor de su oficio. En la primera salida el cuadro del profesor Carlos Parra venció 77-74 al Quinteto Paisa y en la segunda fue derrotado 83-70. En una salida productiva para el equipo santandereano pues se le quitan puntos valiosos a uno de los favoritos para llegar a la final. Sabíamos de las fortalezas ellos que tenían en el perímetro con Jonathan y con el canadiense, igual con Dier y creo que nos enfocamos en poder de esos jugadores mermarlos un poco y así poder empezar a tener el marcador cerca y tener un juego como el de hoy. En los otros marcadores Águilas perdió en Tunja 66-86 con Sabios, Piratas perdió en el Salitre con Cóndores 84-93 y Cimarrones del Chocó doblegó 80-75 a Halcones de Cúcuta. Con esto el nuevo líder es Cimarrones con 25 puntos, los mismos que Academia, Sabios y Búcaros tienen 22 puntos, Cóndores 21, Halcones 20, Águilas 18 y Piratas 15 puntos. La próxima fecha comprende las jornadas 15 y 16 del calendario con los Juegos Viernes 6 y Sábado 7 de Mayo donde se enfrentarán Águilas ante Cóndores en Tunja, Piratas ante el equipo de Halcones en Bogotá, el Clásico de Líderes Academia recibiendo a Cimarrones en Medellín y Búcaros jugará en casa ante Sabios de Manizales en el Coliseo de la Universidad Autónoma de Bucaramanga.